Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien Mi herida, piensa en mi solo un momento Oye, date cuenta que el tiempo es que no es que, que lo he pasado ya sin ti Pobre, querida, hazlo por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa Oh, querida, ven a mí que estoy sufriendo Ven a mí que estoy muriendo Él está sola, Él está sola Yo no me siento nada bien Ven, querida Porque quieras tú más ver Más compasión de mí que Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida Porque no me sientas nada bien Mira mi soledad, mira mi soledad Mira mi soledad, mira mi soledad Gracias, gracias ¡Gracias, gracias! ¡Delicito!